Es una victoria muy buena, que nos hace falta para coger confianza de cara al miércoles y yo creo que hay que estar muy contentos por conseguir estos tres puntos. Yo creo que en este equipo es fácil jugar en cualquier posición, con la calidad que tienen mis compañeros, pues todo te lo hacen más fácil y bueno, contentos por la victoria. Yo creo que eso es muy importante, el hecho de llegar a esta etapa de la liga líderes significa que estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, no sirve de nada si al final de la temporada no eres líder. Entonces lo importante es seguir trabajando igual y seguir en esta línea para conseguir victorias y al final el campeonato. Tenemos que hacer un partido serio, un partido desde el principio que saldremos a por ellos a intentar conseguir el máximo número de goles posibles y bueno, todos juntos intentaremos conseguir la victoria.